Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de fotografía. Voy con el casco porque mi medio de transporte es la bicicleta. Si pensabas que siendo fotoperiodista te iba a hacer rico, vete olvidando. Hoy vamos a un caso muy mediático, el de Juana Rivas. Es una historia muy compleja. Os dejo un enlace aquí abajo en la caja para que leáis un poquito sobre qué tratar. Así que nada, nos dirigimos ahora a los juzgados y desde allí os contamos porque va a haber mucho. Nada, Juana Rivas, la madre de Maracena, que está obligada a devolver a su hijo ante un juzgado desde el día 26 de julio. Estamos a 22 de agosto. Tiene que comparecer hoy aquí en sede judicial. Ya lo tenía que hacer el pasado 2 de agosto, no lo hizo y hoy parece que de modo propio para que le tomen declaración a raíz de la situación que ella misma ha tomado de no devolver a su hijo amparándose en proteger a los dos menores. Habrá que ver también qué ocurre después, sobre todo qué determina el juzgado. Empiezan las primeras empujones y las carreras para fotografiar a la abogada de Juana. Esas escaleras nos ponían el trabajo más complicado. ¿A quién se mata? La policía decida acordonar la zona para tener la situación algo más controlada, pero de poco serviría porque Juana parecía llegar por otro sitio. ¿Dónde está? Por el momento seguíamos sin saber dónde estaba Juana. En cualquier caso, esta imagen había que tomarla sí o sí, ya que si ella no aparecía necesitábamos material para poder contar la historia. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Todos somos Juana! ¡Todos somos Juana! ¡Todos somos Juana! ¡Todos somos Juana! Tras una rueda de prensa de su asesora, descubrimos que Juana había entrado ya en los juzgados, lo había hecho en coche con la policía y por eso no lo habíamos visto. Esta también es la obra, hay que correr mucho. La policía no ha dado esquinazo, ha metido a Juana a través del parking, la ha sacado lo que sea por los juzgados, entonces no la hemos podido ver. Ya habéis visto que ha sido un caos todos corriendo y tal. Ahora pues nada, estamos con declaraciones de su asesora legal y tal, y dice que a la salida va a salir Juana y nos va a atender para que podamos tener imagen y tal. Vamos a ver si lo conseguimos, pero esto ha sido un caos. Desde ese momento tocaba esperar a que saliera Juana, ya fuera haciendo alguna foto más. O simplemente descansando. Finalmente su asesora nos confirma que Juana no está detenida y que en breve saldrá para hablar con nosotros. En este momento se incrementa la tensión entre los medios de comunicación por conseguir una buena imagen. Mira, como empezamos así no hacemos nada ninguno, tío. Espérate, espérate. Mira, al final para salir no la vamos a ver. Y cada movimiento que se produce nos desconcierta. No, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Pero finalmente Juana salió y pudimos conseguir las imágenes que necesitábamos. Y una vez que hicimos nuestro trabajo le tocaba hacerlo a los periodistas. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Para concluir la jornada tocaba seguir a Juana unos metros durante su salida. Para captar esos momentos de ella con la gente que había ido apoyando. Pues después del follón que habéis visto que se ha montado y después de unas 6-7 horas de trabajo que se dicen pronto. Y las que quedan. Y las que quedan ahora para editar y mandar. Bueno, vamos a despedir el vídeo. Hemos conseguido pillar fotitos de Juana por fin. Me ha costado lo nuestro. Sí, 27 días después ha aparecido Juana Rivas en público. La verdad que había mandado alguna foto hecha por ella y tal. Pero ha aparecido en público por primera vez. Y la hemos escuchado por primera vez después de 28 días. Lo que ha resultado es sobre su incomparecencia. Entonces ha decretado libertad provisional. Se sigue investigando la causa. Pero ella, por decirlo de una forma que se entienda, puede salir. Ya no tiene por qué estar escondida. No tiene por qué estar huyendo de la justicia como estaba hasta ahora. Y por tanto se sigue todo el procedimiento. Pero sin que ella tenga que estar escondida ahora mismo con sus dos hijos. Bueno, pues ya está. Que aquí lo importante era porque desfotografía el vídeo. Que la hemos pillado. Ya habéis visto el follón que se lía. Y ya está. Aquí veis cómo trabajan los primillos y cómo trabajamos nosotros. Hola, un saludo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la siguiente. Hola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!